Con la información del Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis penitenciaria, el coordinador de Pachacútic, Marlon Santi, se pronunció para pedir al gobierno el indulto de activistas sociales. Santi hizo un llamado de atención a las autoridades acerca de a quienes se les concede este beneficio. Pedimos al gobierno que hay un proceso de sentencia. Hay hermanos que han cumplido el 70% de sentencia. Hay hermanos y hermanos, luchadores que están de temporalidad, con enfermedades precariosas en las cárceles. Ellos tienen que darse ya a la libertad. No es posible que a cada lado carácter le dan la libertad y a nuestros hermanos luchadores sigan en las cárceles. No puede ser eso la parte de justicia en el Ecuador. La justicia, la Corte Constitucional, las instituciones de justicia tienen que dar por los derechos de los ecuatorianos y por los derechos de quienes están injustamente.